Pokémon Trainer, rayito ¿Pokémon Trainer? No, no va a Pokémon Trainer No, pero eso es Pokémon Trainer Y Supra disfrazado de Teddala Que grande Pero Teddala y Pokindel Si, pero se disfrazó igual, te podés disfrazar a un persona muerto Es buena Con su Mane Incling Ok, vamos a ver, no estamos seguros si arrancan con Buttercheck o sin Buttercheck Si lo mandaron así como yo A ver 3, 1 ¡No! Ah no, si lo mandaron Ya de una Ya empezamos con el zoneo de los MIG Si, si, esta parte vamos a ver Igual a ese Supra Bueno, iba a decir que estaría podiendo entrar, pero no estaría podiendo entrar Si, pero la verdad que no, no estaría podiendo Ahora está de vuelta en el peor la peor parte del juego En el borde contra mi Gunner 100% A puro tiros de bombas de Kachau Ok Tres tipos que se tiró Seguro que el día de ahí lo atrapó medio raro, tipo Pero ahora, la venganza de Supra O sea, de 1.52% lo pintó un poquito No le pintó No parece que tiene pintura Pero le pegó Muy raro Se habrá ido, se habrá pintado un poco de nada O capaz tipo, le pintó 0.1% y no contó Oh, Smash en la cara 52% El porcentaje ya está bastante igualado Pero hay un stock Tío, es diferente de parte rasito Hay difícil que Inglis puede entrar Es la zona de misiles Si, si, pero al mismo tiempo con el dash muy bueno que tiene puede tratar de Esquivarle Si ¿Lista para? Si, tiene el atrib Tipo, no tiene hitbox Pero se recupera perfectamente ahí Si, si, bastante bueno Por primera, tiene hitbox Es muy complejable Si, si, si Tiene bastantes ángulos buenos Uh, up and out Downpix muy bueno Siga otro downbeat para sacárselo de encima Ahí le sacó, a ver qué onda Esta Esta A ver su rayito, a ver cómo vuelve Supra, uh, no pudiendo aprovechar bien Un tocó abuscarito Uh, bastante bien eh Ah Un ferr en la cabeza Estar encima tirando un poco más Más barrio todavía No, no, ya no Ya no tiene eso Me parece que en última instala no se me hagan Era re copado Era, a mi me encantaba A mi me encantaba esa mecánica Tipo, tiene sentido Si, tipo, estoy cargando un costo Estoy cambiando un costo Claro Pero, sigue un stock entero de diferencia Dios mio Grande supra esponsoreado por cablevisión Uh, me tuve miedo por un segundo Para no me arrepentirlo en paz Ahora si, está Manteniendo en control, ¿estai? Si, si, si Pero bueno Ahora, los revés Si, si, ah, el rayito aprovecho super bien que la puedo buscar abajo Así que, si, ah, llueve para arriba No vemos Ah, hicimos lo que cubre el láser Ah, hicimos lo que cubre el láser El offmash en toda la cara No, 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 no A ver, vamos a empezar a zoquearlo Si, si, ah, ahí fue Ahí fue Justo aprovechó que Buscó los misiles altos Bombata No me echó El offmash El offmash El offmash El me gunner Super bueno Outer Shield Cubre bastante encima La trapa del pig Almen también encima No se No, 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 este Uh, un burri Si, mata, mata Está bien Por un segundo Capaz No, no soy malo ¿Eh? No soy malo No creo El ángulo lo vi muy Muy a la izquierda Pero bueno No sé si DI malo Tal vez tenía que apuntar más para abajo Y tal vez sobre Si, si, si Bueno, acá Otra cosa Última oportunidad Ya en 128% Cualquier pig fuerte Lo puede bajar Pero está armando el porcentaje Bastante rápido Ya tiene un poquito pitada Y todo Ok Ya está Está aprendiendo bastante Esquivar todos los misiles Pero bueno Justo cayó en el shield Y es un grab gratis Ah, lo llevó quitado Bueno Aush Justo la granadita O sea, ahí Te va a trapar siempre A menos que tengas Algo que te haga invulnerable Tipo, te traba el recover No puedes hacer nada Te la tienes que bancar Jeje Así que bueno Ese fue el primer game Rayito 1-0 ya Jaja Ahora tenemos el 1 dado vuelta, eh Si, si, si No se lo esperaban, eh Pensaban que no lo íbamos a cambiar Pero lo cambiaron Casi rompimos todo el Z Pero bueno Se pudo cambiar el 1 Wow Es que ganearán ¿Qué le convendrá más a A No se equivocan 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 Se adelantó el Brake Esa será, no? ¿Qué será el... Se adelantó el Brake? No se... Fue más rápido de lo que pensaron Que pasa Ya mandaron... Ni idea si mandaron los... Igual ahí ya creo Saben que estamos acá No, tal vez nos cagan Si, si, puede ser que nos cagan Si, si, puede ser que nos cagan Pero tipo, no, no, no Ellos ya fue tan estimulando Dejenos ahí atrapados Si, si, pierdo Bueno, eh Llegate a ver a que estafaron Eh... Lylat Lylat, ok Eh... Y esto, bueno, fue... Supra El que hizo Lylat No se cuanto puede beneficiar Inkling de... Lylat Pero bueno, plataformas en plataformas No, no... Va en realidad bastante bien Porque tipo, tiene plataformas En casi todo el stage Así que los misiles Tipo, le van a joder Muchísimo menos No, yo creo que más Lo piqueo por... Eh... Como se dice Se pone a campear A campear Se pone atrás de... Viste que las plataformas Están como... Si Dale Dale cuando quiera Para que choquen Contra el stage No era así Dale Si, si, tienes miedo ¿Ahora? Dale Dale Eh... Bueno Yo y Medu Medu y yo Desarrollo en su rato Deshacame con Takumi Y a Baterniko Ya volvemos Va, shumi ¿Este? No me tengo que... Es que agraba y estoy marqués Que... Yo me quedo Llego Si, igual que tu bato eh No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya está perdido tú? Sí, sí, sí. ¡Ah, estoy perdido! Sí, te puedes reemplazar. Es difícil de ver si no está pasando. No, 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 no. ¡Listo! Bueno. Estamos acá, casteando contra Kumi. Eh... De acá en Cosa. Eh, estamos casteando Sweet Spot. El mensual de Smash. ¿Este es Game 1, es cierto? Estamos viendo... Y... Ahí va. Bueno, estamos viendo Game 2 de Rayito contra Sutra. Vamos al clásico... Mi Gunner de Rayito. Y también el clásico... Alien Supra. El, lamentablemente, clásico Laila. Todavía sigue siendo legal. A pesar de que muchos no lo quieren. Me sacaron Yoshi y me dejan Laila. Eso. Creo que fui el único que le dolió que sacaron Yoshi. Van a festejar mucho cuando saquen Laila. Yo voy a ser el primero, seguro. Hay algunos que lo van a extrañar. Sí, va cambiando la... Bueno, eso es lo que se puede. 180% de Rayito. La voluntad de vivir es muy grande. Y la quemé. Bueno. Tenemos a Supra con un stock arriba. Vamos a ver si... Si logra... Agarramos el segundo stock Supra. Supra que quiere Game 3. Probablemente Game 1 haya servido para adaptarse un poco... Al peculiar personaje. Que bueno. Cada vez nos acostumbramos más porque ya lo está usándose bastante. Pero sí. Es difícil. Con mí. Es difícil igual a cualquier cosa que dispare. Sí, también. Bueno, menos mal que en el último parche... No, en el último. En los últimos. Que el Shield... Que el Shield... Ya no rompe tanto Shield, pero bueno. Sí. Bueno. Yo he visto que está allá en... Un daño un poco peligroso. Hay que tener cuidado cuando lo va a buscar Stage. Stage es muy peligroso el Inkling. Más el de Supra. Estoy seguro del peso de mi Gunner, pero... Creo que está con un Back Throw. Cerca al borde ya lo volví a estar. Bueno, que acá. Logra volver a la plataforma. Falla el Down Mash. Está dejando... Se ve que se acostumbró a la clásica presión de... No te dejo cargar, no te dejo disparar. Estaba encima todo el tiempo. Está funcionando bien el tema de... Presionarlo constantemente. No... No dejarla... Jugar a rayito con lo que sabe. Y bueno, vamos a ver si... Si rayito logró adaptarse. Como hoy lo hizo Supra en el game 2. Vamos a ver si... Si es con los mismos personajes también. Calculo que sí. Hoy está hablando con Supra. Me dijo que va a jugar todo Inkling. Preparó un Poké para... Black Tank, que no vino. ¿Qué era? ¿Le dijo cuál? ¿O es mi... Toonlink. Toonlink, Toonlink. Bueno, tenemos el mismo match. El mismo match. Vamos a ver que sale de esto. Esta... Esta es la que vale. Este... Está en el Sistono City. Acá de Space beneficia. Acá... Bueno, el rayito tiene... Tiene lugar como para... Espaciar. Para... Disparar. Que es básicamente lo que hace el personaje. Pero bueno, vamos a ver si... Si logra imponer su presión. Supra. Un buen forward smash. Hasta el smash es un disparo. Está tratando de presionar con Fers. Supra que te quieras avisar, pero... Me cuesta a hacer follow-up. Le pega una o dos veces. Bueno, ahí está. De 101, bastante largo. Pero si, está jugando la presión. Creo que sí. Pero bueno, seguimos acá. Sí. Tendré que esperar. Bueno, 110% rayitos. 65% supra. No hay diferencia en mi porcentaje. Igualmente, no hay diferencia en mi porcentaje. En este juego. No hay diferencia en mi porcentaje. Es bastante más pesado de lo que parece. Sí. Y es bastante más pesado que el Linkin también. Pero bueno. Logro conectar un buen upper. Dale. Bueno, supra que tiene la alfa por ahora. Pero tiene un daño... Sí. Está en porcentaje de kill. Un charge shot. Un forward smash. Tenemos la guerra de disparos. Igual sí que pasa. Es muy paciente, viste. Sigue disparando. Esperando un momento. Muy buen follow up de supra. Claro que no va a buscarlo con spike. Sí. Porque el recovery del Mega Nerf... Es bastante spikeable. Se ve que no quiere arriesgarte. Sí, no. Se ve que lo que está haciendo le está funcionando muy bien. No quiere arriesgar de más. Está guardiando muy bien. Llegan el que está pintado de naranja desde que empezó el match. Básicamente. Sí, sí. Y otro upper. Un 3 a 1 para supra. Si se quiere remontar es el momento. Si la remonta vamos a gritar todo porque... Está bastante complicado. Todavía no logró sacarle el primer stop. Vamos a ver si lo puede agarrar un poquito más. El primero ahí. Vimos los fusiles. Tiene que cerrar el stop rápido porque supra lo sigue aprovechando. Y aparte tiene rage. Así que... Se va a matar más rápido que de costumbre. Vamos a buscar off stage. Sigue con la presión. Sigue con la presión. Sigue con la presión. No se despega de... Rhyler te lo explica. No se quiere despegarte. No hay caso. No se quiere despegarte. Ahí conectó un misil. Sacó por fin el primer stop. Ahí conectó y el primer stop. Ahí conectó y el primer murió. Y Arday muere. Eso es lo que vi. Es básicamente la definición de jugarle al spanner. Sí, sí. Y casi saca el tercer stop de nuevo con Upper. Sí. Está funcionando muy bien el Upper. Vamos a ver cómo sigue esto. Sí, Afro-Wapper es el mismo copo de ahí. Sí, sí. Que no es copo-mata. Sí, bueno, más sí. Transcidencia y... Un largo camino. Trata de seguir manteniendo la raya pero Super está encima todo el tiempo. Sí. Nunca logró el zoneo, digamos, que requiere el personaje. Nunca lo tuvo, viste. Nunca pasó la situación de ganar dos en la punta y... Claro, te disparo, no vas a poder entrar. Nunca ha sucedido. Vas a ir, pero se acerca enseguida. Están manejando muy bien los presenciales. Lo es que ese game 1 lo tomó como para sacar data, viste. Y la sacó bien. Ahí metió un backer. No hubo buen DI. Ahí se lleva al match Super, que lo dio vuelta. De forma contundente. Bastante sólido lo de Supra. Era un... Un match complicado. Es verdad, pero bueno. Se adaptó rápido. Se adaptó rápido. Me sorprendió que... Esquivó una cantidad bárbara de proyectiles y estaba todo el tiempo encima. De verdad, hizo todo muy bien. Esquivar proyectiles, presionar. Esquivar con Finn, con Aper. Muy bien. Un aplauso para Supra. Los tenemos acá, así que igual podemos ver quién se va a sentar. Los paredes no... Ah, sí. Ahí veo. Estamos acá en 2 de 6. En la primera edición de Sweet Spot. En el lugar de los Weeklys. Con Avatar Nico acá, que me presentó a mí y que no se presentó. Ah, sí.